Feliz día, feliz vida, feliz amanecer, buen inicio de esta semana, arrancamos con buena vibra, dándole casi casi la bienvenida al año nuevo chino y ese va a ser el tema de hoy, voy a estar acompañada con Giuseppe Paladino a través de esta ventanita tecnológica y espiritual que nos va a decir cómo activar la riqueza en nuestra casa, en el negocio, en la oficina, en nuestros espacios, un tema que a todos nos interesa y además Giuseppe siempre nos da unas herramientas maravillosas y que funcionan, así que desde ya comiencen a buscar su papel, su lápiz, para que no se les olvide esos sencillos detalles y movimientos que podemos comenzar a realizar en esta semana. Bienvenidos a tu magazine espiritual con la vibración del número 2, la vibración del número 2 es el equilibrio, es la armonía y el color de hoy es el color naranja, la fluidez, los caminos que se abren, los viajes, los traslados, esa armonía que buscamos entre lo que cosecho de mi trabajo, el dinero que doy, el dinero que recibo, el poderme divertir, disfrutar y el que me quede esa platita también para ahorrar o para gastarlas en las cosas buenas de la vida. Eso es lo que vamos a activar a partir de este momento porque con la vibración del número 2 y el color naranja, los caminos se abren inmediatamente. Es un buen tiempo para que vayas poniendo en orden y limpiando la casa. Sé que Mercurio está en esa retrogradación, pero puedes hacer a lo mejor una limpieza con limón, con esencia de mandarina, con esencia de naranja, con esencia de toronja, esos cítricos que te van a ayudar a poner orden por un lado, pero ir allí buscando la fluidez energética que todos necesitamos desde la oficina, el negocio, el carro, la casa, la habitación, desde los espacios. Desde hoy puedes comenzar a realizarla. ¿Cuál es el que más me gusta de esos aromas? La mandarina en estos momentos que nos conecta con el color naranja y siempre trae como buen humor, buena energía. Vamos a hacer la afirmación de este día. Inhala y exhala, abre las manos, conéctate con la buena vibra de esta mañana. Inhala nuevamente, sonríe, visualiza la abundancia, el dinero y repite, los caminos se abren en este momento para mí. Los caminos se abren en este momento para mí. Cierra tus manos, frótalas, convierte esa energía en calor, pásala por tu cuerpo y repite, los caminos se abren hoy para mí y sigue pasando toda esa energía. Si es necesario frotar las manos, tocarte, hacerlo, hazlo cuantas veces sea necesario y conecta con una energía súper poderosa que viene de ti. Las redes también están disponibles en estos momentos, arroba astrosbebe, arroba meredith976 y las cartitas preparadas para activar la rueda zodiacal. Cumpleañera del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti, que se abran los caminos a tu andar. Para ti que eres el cumpleañera del día, sale una carta maravillosa, la carta del mago, la carta que te da la conexión con la energía, con el universo. Los pasos ya están dados para ti. No es que vas a dar el primer paso, es que ya sembraste una semilla, ya diste a final del 2021 una buena intención y es el tiempo para activar con rituales, con buena vibra y con baños todo el año para que se sigan abriendo los caminos. Para ti la parte energética en esta nueva vuelta al sol va a ser sumamente importante. Así que si eres el cumpleañero del día, te puedes vestir cada vez que quieras activar algo de un color rojo, naranja, amarillo, dorado, bronce, esos colores que van como el fuego porque te van a traer buena suerte. Y puedes cada vez que quieras hacer baños de mandarina y de miel para esas activaciones. Me dicen que de aquí a 21 días, cada vez que tú quieras darle la intención de algo, utiliza estas herramientas, utiliza y activa la magia para que veas como poco a poco, si eres el cumpleañero del día, se van abriendo los caminos para ti. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos en estos momentos sale una carta maravillosa que es la carta de la familia, la carta del hogar, la carta de los espacios o el sitio donde habitas. En esos momentos me dicen que vienen buenas noticias y la armonía, la comunicación e incluso el entendimiento viene a mejorar. Si quieres hacer alguna remodelación, si quieres hacer algún movimiento, si tienes cosas que reparar, este es el momento perfecto para que todo esté en equilibrio. Me dicen también que vienen reencuentros familiares que para ti van a traer muchísima alegría, muchísimo amor. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado para los niños del signo de Géminis porque se pueden estar enfermando con dolor en las gargantas o con ciertos problemas otorriticos. ¿Qué te voy a recomendar para tus espacios? Utilizar splash de hierbabuena, de eucalipto, de romero e incluso hacer una mezclita con ellos tres cada vez que tú quieras, los hierves o compres alguno de los comerciales y los utilizas en tu casa para que veas cómo la armonía va a estar así como que para todos los días y para todos los familiares. Libra. Nuestros amigos de Libra a partir de este momento reciben algún tipo de invitación que ustedes van a estar allí como indecisos si aceptarla o no. Me dicen que las invitaciones o esas propuestas laborales están muy bien. Piénsalas, Mercurio está todavía en esa retrogradación, acéptalas después del 5 de febrero o es más, el mismo 5 de febrero lo puedes aceptar, estos días piénsalas, estos días estúdialas y te va a salir mejor. Pero las propuestas amorosas te dirías que esperarás un poquito más, por lo menos hasta mediados del mes de febrero donde todo va a estar más claro, no de parte de la otra persona, sino de tu parte si eres del signo de Libra, porque puedes estarte arrepintiendo, no sabes con claridad cuáles son los sentimientos hacia el otro. Entonces espera, estúdialo, comparte y luego tomas la decisión. Puedes cada vez que quieras limpiarte tú con algún splash, con romero, con eucalipto, con hierbabuena, hierbabuena para mí es la mejor en estos próximos días para que te vayas limpiando de esas decisiones. Acuario. Para Acuario, en estos momentos puede haber una gran preocupación. Hay una noticia que puede llegar en estos momentos que te va a mantener preocupado. Sin embargo, la carta de la templanza me dice, no te preocupes, el cielo te da la esperanza y la fe de que todo se va a solucionar. Y eso está muy bien. Para nuestros amigos de Acuario, todo en estos momentos que les preocupe esa parte de la salud, de algunas noticias que ven de otras personas y que te hacen sentir de manos atadas. No sabes cómo ayudar o no sabes cómo resolver. Es necesario estudiarlo y limpiando. Enciende una velita blanca a los ángeles y arcángeles y hazte algunos baños o algunas plas con hierbabuena, eucalipto o romero. Y si quieres, mezclas los tres para que limpies escenerías y visualices que ese problema se está resolviendo en el aquí y en el ahora. Así que decrétalo. Signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Para el signo de cáncer, en estos momentos sale la celebración, sale la alegría, la confianza y sale una conexión maravillosa en que cada uno de ustedes van a estar en ese instante mágico con las personas que le corresponden y en el tiempo que les corresponde. Esa unión con otras personas va a hacer que se crea un buen equipo de trabajo que te va a dar tranquilidad porque sabes que todo se viene a resolver, porque sabes que todo se viene a dar con facilidad y porque sabes que hay personas responsables a tu alrededor. Es decir, nuestros amigos de cáncer están haciendo un buen más de trabajo o un buen más de estudio que les va a abrir las puertas y le va a abrir los caminos, tanto para tu bien como para el bien de esas personas que se están uniendo profesionalmente contigo. Para activar la buena vibra y que eso siga así cada vez que quieras, si eres del signo de cáncer, puedes utilizar un splash de menta, romero y hierbabuena. Eso lo vas a mezclar, te limpias antes y después de ir a tu lugar de trabajo o en el sitio donde estás y vas a sentir una energía súper buena. Escorpión. Para los escorpianos sale la carta de la muerte del final de un conflicto, de algo que se acaba. Típico además si se cierran ciclos en Mercurio Retrógrado y desde hace tres o cuatro meses ya tenías la sensación de que algo se iba a acabar y terminaba de dar como ese paso final, es tiempo de que hagas un ritual de cierre de ciclos para que no se te vaya a repetir dentro de tres meses. La carta del colgado dicen también que hay unas energías muy bajas y hay unas energías de pérdida. Entonces para ti es importante decir, si eres del signo de escorpión, hacer limpiezas profundas en estos momentos, en tus espacios, en tu carro, en tu trabajo, en tu vida, en tu campo áurico, todo eso tienes que limpiarlo para que este cierre de ciclos no te traiga ni problemas ni enfermedades. Puedes poner a hervir un poco de hierbabuena, de eucalipto y de romero o hacer un splash que te pongas a diario cada vez que te sientas cargado en la cama, en los espacios para dormir y reseteas por completo esa energía. Piscis. Para los pisianos, la carta de la justicia dicen que puede venir un nuevo contrato, una nueva firma, una nueva propuesta importante para ti y que vale la pena aceptarla. Tú estás así como que me voy del trabajo, hago un cambio, espérate todavía por lo menos tres meses más porque no lo veo bien aspectado. De hecho te sale la carta del diablo donde en estos momentos no salen muy bien los cambios para ti. Si eres del signo de Piscis, hay que limpiarse, hay que evitar y quedarse con lo seguro. No es un buen momento para los pisianos para tomar riesgos ni hacer grandes inversiones. Yo les diría que esperaran por lo menos que pasara todo el mes de febrero para luego tomar la decisión cuando te sientas más seguro, cuando te sientas más tranquilo y cuando las cosas estén fluyendo más. Como la energía está muy fuerte para los contratos, para las firmas o para cosas importantes de inversiones que quieras realizar que no me salen tan bien, deberías limpiarte por lo menos durante 21 días cada vez que quieras. Puedes hacer baños, poner splash con hierbabuena, romero y eucalipto y te vas depurando y depurando y depurando por lo menos la hierbabuena para que te desintoxiques de toda esta energía. De regreso, quédense con nosotros porque vamos a estar en esta rueda zodiacal conectados con los signos del elemento fuego y los signos del elemento tierra. Nuestras redes están activas para ti, arroba astros bebé, arroba meredith 976 y por nuestro canal de youtube. Puedes ver todas esas cositas que te perdiste, la repetición, un tips que se me olvidó, todo eso lo consigues. Además de que vuelves a ver astros que hacemos este programa con todo el cariño del mundo para llevarles lo mejor del mundo espiritual. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, la carta de las de copas te trae un toque de buena suerte y un toque donde el destino y la vida te pueden dar un buen regalo, una buena noticia y una emoción que tiene que ver con la pareja, con las relaciones amorosas o en ese no sé qué que está allí latiendo en tu corazón. Me dicen que nuestros amigos de Aries se van a sentir en estos próximos días atractivos, se van a sentir que les interesan a alguien, van a querer hacerse un cambio de look, van a querer de alguna forma verse distintos. Te voy a recomendar que lo vayas pensando, lo vayas allí como estudiando y después del 4 de febrero cuando Mercurio esté directo, bueno, haz todos esos cambios que quieras realizar aprovechando también la energía del año nuevo chino que te pone valiente, pero no vayas a tomar ninguna decisión de cambios así de manera imprevista, sobre todo si se trata de la parte física. Estúdialo, piénsalo, luego decides y así no te vas a arrepentir más adelante, porque esta atracción física o esta atracción pasional hacia otra persona te puede hacer conectar con algunas locuras. ¿Qué te puedo recomendar para que estés valiente, pero no tan intrépido o no llevándote las cosas por el medio si eres del signo de Aries? Utiliza splash de hierbabuena o haz baños de hierbabuena. Eso va a hacer que te limpies toda la energía y que puedas ver con claridad cuáles son las mejores opciones y decisiones para ti. Leo. Para Leo, en estos momentos, puede ser un periodo donde se sientan solos, donde sientan que no hay amigos o hay personas que valen o cuando estamos un poquito grises o con sentimientos encontrados. Esto tiene que ver con que de alguna forma nuestros amigos de Leo sienten que han dado mucho y han recibido pocos de otras personas y que se está rompiendo el enlace o el amor con una amistad o hasta con una relación de pareja. El tema del amor para Leo estos días va a estar en la palestra, pero con melancolía, con ciertas nostalgias y con ciertas tristezas. Es parte de los cierres de ciclos que se comenzaron a hacer en el 2021 y es parte de este movimiento de Mercurio y Venus en retrogradación. Entonces, tan sencillo como que deja que esto pase, saca esos lastres del alma o esas tristezas y hasta esas lágrimas, pero no le hagas la cruz a una persona que todavía te quiere o que todavía está pensando en ti. Espérate un poco más para que tú estés más centrado y de allí en adelante. Entonces, si puedas decidir de una manera objetiva. Te recomiendo hacerte algunas limpiezas. Puedes preparar un splash con romero, con eucalipto o con hierbabuena. Sagitario. Para Sagitario en estos momentos sale una carta sumamente importante. Te diría, cuídate de personas negativas que tienes alrededor. Porque esas personas a lo mejor se están poniendo una careta mostrándose lo mejor de sí, pero son personas que bajo fondo o detrás de ti te pueden estar clavando algunos puñales. Cuidado con deslealtades, infidelidades y mentiras, porque los Sagitarianos van a estar en un entorno bastante difícil. ¿Qué hay de bueno en estas cartas para Sagitario? Que ustedes definitivamente ya lo vienen sintiendo, ya se vienen dando cuenta y no los van a engañar tan fácil. Sagitario, si hay un no sé qué que te dicen, apártate, cuidado con esta persona, estés desleal o ves algo que no te gusta, bueno, inmediatamente comienza a limpiarte y decirle adiós o cerrar las puertas de tu casa a alguien que no te desea bien, porque ya hay una alarma energética encendida en ti. Puedes preparar un splash de hierbabuena, romero, eucalipto, pasarlo por tu casa o incluso echártelo tú después que estés en contacto con esa persona para limpiar toda esa toxicidad o larvas energéticas que, bueno, a veces están por ahí. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricor. Tauro. Si eres del signo de Tauro, sale la activación de la rueda de la fortuna. Me encanta la abundancia, el dinero, la prosperidad, los proyectos. Cuida las finanzas. Hay que echarle de vez en cuando una limpiadita a todo eso. Desde cuando no limpias el monedero, la cartera, el lugar donde guardas el dinero, incluso tus bienes materiales. Si tienes auto, si tienes moto, si tienes tu habitación, tu casa, límpiala para que la abundancia esté allí siempre corriendo. Me dicen que también es un buen momento para cerrar un poquito la boca de cuánto dinero tienes, de qué es lo que estás haciendo y cuáles son tus proyectos del 2022. Calladito vas a estar mejor para que puedas concretar y para que esa rueda de la fortuna siga fluyendo para ti, para el bien de los demás, pero sin estar como tan expuesto a las malas vibras que puedas tener alrededor. ¿Cómo te vas a limpiar tú? Puedes preparar un splash con eucalipto romero y con hierbabuena. Pasárselo a la cartera, al carro, al monedero, tú, tus espacios, cada vez que vayas y vengas de trabajar para que esa rueda de la fortuna siempre esté en movimiento y en avance. Virgo. Para Virgo en estos momentos sale la carta del loco, de la activación, de las ganas, de las energías, del avance. Comenzaste el año como muy lento, pero ya todo viene a cambiar y esta carta del loco te va a hacer tomar decisiones de manera definitiva, de irte de un lugar y de comenzar en otro. Ya casi, casi que Mercurio está directo, a partir del 4 de febrero puedes tomar decisiones y si ves que desde ese momento para ti la tranquilidad es comenzar de cero, en un nuevo lugar, con una nueva gente, un nuevo lugar de trabajo, bueno, hazlo. Ya lo tienes pensado desde hace rato, pero no habías dado el primer paso. Y en estos próximos tiempos tú vas a tener la necesidad de hacerlo porque mira que lo has analizado, lo has pensado y definitivamente ya te convenciste. No estás equivocado si eres del signo de disco. Antes de tomar estas decisiones y durante un tiempo, límpiate, haz tu cierre de ciclos, puedes hacer baños, utilizar splash de eucalipto, romero y de hierba buena, te echas tus bañitos o esparces por todos lados para que toda esa energía de cierres de ciclos y de decirle adiós esté así como bien limpiecita y comiences con el pie derecho. Capricornio. Para Capricornio en estos momentos es un tiempo o este día es un tiempo de lucha, de empuje. Ten cuidado con peleas, con personas importantes que pueden ser tu mano derecha. A lo mejor tu asistente, un compañero de trabajo, algún empleado o tu propio jefe. ¿Por qué? Porque esa batalla o ese encuentro va a traer una decepción y por lo visto te va a mantener pensativo, te va a mantener callado y hasta un poquito triste y desolado porque vas a sentir que esa persona o te falta el respeto o bueno mira yo no tengo por qué aguantarme esta malcriadez. Después de ocho o nueve días viene una segunda conversación donde todo se viene a aclarar y donde de parte y parte van a tener que pedir algún tipo de disculpas porque definitivamente de los dos lados la actuación no va a ser muy buena o no va a estar muy clara. Recuerda que si esto pasa toma una pausa, respira profundo y cuando ambas partes estén más tranquilas vuelven a conversar para que no haya ese choque tan importante o uno no quiera pasar por encima del otro. No me gustan mucho esas energías así que hay que cuidarse de esos conflictos. ¿Cómo te vas a limpiar? No solamente hoy sino cada vez que estés en conflicto. Si eres el signo de Capricornio puedes preparar un splash o puedes utilizar cualquier baño que tenga romero, eucalipto y que tenga unas hojitas de hierbabuena. Lo pones cada vez que quieras, limpia los espacios, te limpias tú e inmediatamente vas a ver que bajas el nivel y no hay tanto en controlazo. De regreso en esta ventanita tecnológica y espiritual voy a estar con Giuseppe Paladino, hablando de cuáles son esas coordenadas de activación para la riqueza, conectando con el Año Nuevo Chile. Arrancamos la semana con Buena Vibra y muchísimo más porque estoy acompañada a través de esta ventanita tecnológica y espiritual de Giuseppe Paladino, especialista en Feng Shui. Y hoy nos trae un tema que es la activación de la riqueza, aprovechando toda esta energía que nos trae el Tigre, el Año del Tigre. Cuéntanos, Giuseppe, bienvenidos. ¿Qué podemos hacer desde ya para esa activación de la riqueza, de la prosperidad, de la abundancia y de la buena vibra? Hola, gracias a todos por esta oportunidad de estar aquí presente y compartir esta energía mágica del nuevo año, el Tigre de Aguayá, que ya nos está indicando que es una energía muy activa. El Tigre es un animal que nos conecta con la prosperidad. Recordemos que el Tigre es un animal leal que cuida lo suyo, pero también maneja una energía de, vamos a decir, desobediencia. Ok, entonces el Tigre a veces hace de la suya. Entonces puede ser o agresivo, recordemos que es un animal salvaje con tal de proteger su entorno o aquello que para él es muy importante. El Tigre en el Feng Shui también representa uno de los animales celestiales protectoros. Y este se puede colocar en la coordenada oeste de nuestros espacios, en este caso solo, en el sentido solo, solo la representación del Tigre para protegerlo. Pero por lo general las representaciones del Tigre, como es un animal muy desbocado, tienen que ser acompañadas por un dios, o vamos a decir una deidad dorada. ¿Por qué? Porque el Tigre, con tal de proteger su riqueza, a veces puede ser muy codicioso y no sabe lo que hace. Entonces necesita como el canal de los dioses para ser guiado. Entonces la energía nos está indicando que este año nos vamos a conectar con la riqueza, pero también tenemos que estar, vamos a decir, precavidos de cómo lo realizamos y ser guiados por un tutor, alguien que dice experto en la materia. Es decir, tener valentía, tener acción, tener paciencia, pero no tomar decisiones así de manera inesperada o de manera visceral, porque se nos puede ir también la riqueza hasta por la misma soberbia. O la misma soberbia o por la codicia, la avaricia. Entonces cuando estamos bien guiados, cuando me refiero a bien guiados, significa un asesor, un tutor. Por ejemplo, si manejamos temas económicos, vamos a buscar una persona experta en economía para saber qué tipo de inversión realizar. Cuando vamos a abrir una empresa o algo, vamos a buscar los asesores indicados para no dejarnos llevar por el impulso del Tigre, porque ese es el impulso que vamos a querer hacer este año. Ir con todo lo que ha estado parado. Entonces vamos con esto, no importa lo que veamos en el entorno, en la situación, pero vamos a hacer el trabajo. Entonces en el hogar tenemos varias coordenadas que podemos activar la riqueza. Me encanta. Una de las principales este año es el sureste de nuestro espacio. Por lo general, esta es la coordenada de riqueza que manejamos por Fenshul y este año se va a magnificar. ¿Qué podemos colocar en esta coordenada? Una coordenada de madera y podemos colocar aquellas plantas asociadas a la riqueza, las plantas chinas, el jade, el luki bambú. Si van acompañadas con agua, mejor, porque ¿qué nos va a activar esta coordenada? La riqueza, aparte de la riqueza, nos va a activar todo lo que tiene que ver con el amor, con el romance y con los estudios también. Entonces en este espacio podemos colocar, vamos a decir, representaciones, por ejemplo, de los patos mandarines para activar el amor, pero debemos tener precaución también porque como es una energía muy fuerte, también puede activar las infidelidades. Entonces, ¿qué colocamos en esta coordenada? En esta coordenada colocamos una geoda, una matista que nos va a proteger no solo de, vamos a decir, de las infidelidades vistas por los romances, sino por clientes, por alguien que pueda robarnos. Deslealtad. Exacto, alguien malintencionado. Entonces nos protegemos con ese nervio. Una pregunta, Giuseppe. En esa coordenada sureste yo puedo poner, por ejemplo, un jade, una samia, un lucky bambú, adornarlo o activarlo, bueno, según como tú creas y con tu energía, y además poner esos cristales para evitar que también esos conflictos de dinero lleguen a mi vida. Claro, por supuesto. Entonces es muy importante durante este año, todos los altares que nosotros hagamos de riqueza, colocarle algo de protección, ¿ok? Porque vamos a tener las relaciones muy conflictivas durante el año. Y cuando hablamos de relaciones, nosotros estamos hablando de pareja, sino también estamos hablando de los clientes, los grupos de trabajo. Entonces las piedras van a ser muy prósperas y las plantas, es muy importante que sean plantas con hojas ovaladas. Podemos colocar cualquier tipo de planta que veamos que sea abundante y que dé esa sensación de prosperidad. Inclusive le podemos colocar adentro una moneda china para activar aún más la riqueza. Sí, yo le pongo moneditas chinas e incluso dentro de la tierra le pongo cristales y ahí ya van a tener su matita preparada para todo eso en la coordenada sur-este. Importantísimo esto que nos dice Giuseppe. Esto aplica también, aparte de nuestras casas, para nuestras oficinas, para esa misma coordenada, Giuseppe. Sí, aplica también para las oficinas. Claro, hay que ver el caso específico de cada quien, pero es válido para las oficinas. Claro, ahí nosotros tenemos que hacer cosas más discretas, de acuerdo a la decoración que tengamos en la oficina. Podemos usar objetos más pequeños, plantas, mucho, vamos a decir, de unos tamaños que podamos ubicar en los escritorios exactos que sean adecuados. Recordemos que la planta también maneja la energía de fluidez. Si tenemos, por ejemplo, puertas hacia los lados o se nos escapa la energía por las ventanas, la planta nos ayuda a que la energía circule hacia todos los espacios. Eso me gusta porque además es una manera sencilla, muy tuya, muy personalizada y siempre pon alguna planta que vibre para ti, que a ti te guste. Además, que tú sientas que a lo mejor el materito o el florero con el agüita donde la tengas esté realmente acorde a tus gustos. Yo creo que eso es parte del buen chico. Es parte de la buena energía y sobre todo porque es una energía vital. La planta está viva y está emitiendo energía, inclusive ahí tiene, se conecta y habla con ella. Y eso es muy bonito, entregarles afirmaciones positivas a la planta para que ella siga recargando esta buena energía en nuestro hogar. Me encantan todos estos tips que nos estás dando. ¿Qué otra coordenada o qué otro altar de riqueza podemos tomar en cuenta? Tenemos dos coordenadas propicias adicionales. Una, por supuesto, es la del Tigre, en el noreste de nuestros espacios. Esta coordenada es muy buena para conectarnos, sea con los estudios, este año, y con las nuevas oportunidades que se pueden, vamos a decir, que las negociamos en estos momentos y se nos pueden estar dando inclusive en el año 2023. Proyectos que requieren como que bastante trabajo, pero requieren de muchos aliados. Sembrar. Sembrar, esa es la palabra. Y en el noreste ubicamos que elementos de tierra, los cristales también son propicios, es la coordenada de riqueza del año, o sea que es una coordenada muy importante, pero también tiene ciertas aflicciones, por eso es muy importante colocarles también protección en esa área. La activamos con elementos fuego, elementos fuego que es lámparas, que van a su vez a activar el elemento tierra de esa coordenada, velas, por ejemplo, si colocamos unas velitas, vamos a activar la energía de prosperidad en ese espacio. Ok, perfecto. Yo busco mi coordenada noreste y puedo poner a lo mejor algunos candelabros con algunas velas. ¿Algún color en específico, Giuseppe? Sí, mira, el color rojo, el color amarillo fuerte, el color naranja pueden ir en estas coordenadas, combinado por supuesto con piedras, porque es el elemento de tierra en esos mismos colores, inclusive el candelabro lo pueden colocar de cristal con las velas, unas velas rojas o unas velas amarillas, pero un amarillo fuerte, porque el amarillo se conecta con el elemento tierra también. Sí, esos colores como el fuego, rojo, naranja, amarillo están perfectos y esos cristales también en la coordenada noreste para que comiences a sembrar y luego más adelante recibas la cosecha, bueno, que es parte también del trabajo de este año del tigre, de este 2022, tocándonos ya el 2023, nos proyectamos hasta allá. Ah, de una vez, de una vez, exacto. Y nos hablamos de una tercera coordenada. Sí, la tercera coordenada es muy importante porque es la coordenada noroeste, es una coordenada de metal, este año el metal va a estar ausente en la carta astrológica china del año del tigre, entonces tenemos que activarlo porque hay que estar relacionado con los disfrutes y estar relacionado también con la riqueza, que es la riqueza que nosotros tenemos para disfrutar a través de los viajes, a través de los placeres, las reuniones, el compartir con los demás. Entonces, en esta coordenada ya conocemos, por ejemplo, que activamos el altar de los ancestros para recibir las protecciones celestiales, las bendiciones, comportar retratos de nuestros ancestros en colores plateados, dorados, metalizados. Ahora, si queremos activar viajes en esta coordenada, vamos a buscar todos nuestros recuerdos, por ejemplo, de la Torre Eiffel, cualquier recuerdo que tengamos de viaje, siempre en esos colores, dorado, plateado, hasta cobre, elemento metal, lo colocamos en esta coordenada y activamos los viajes. Eso me encanta. Sí, este año hay que hacerlo. Yo estoy activado con esa coordenada. No, ya yo estoy buscando cuál es la foto y cuál es el portarretrato que voy a poner en esa coordenada porque fíjate que no la tengo activa con eso. Entonces, ya saben, en la coordenada noroeste pongan todos esos recuerditos que tengan de viaje o alguna foto en específica y si no la tienen, pueden a lo mejor hacer un mapa del tesoro o recortar o incluso poner en algún portarretrato algo relacionado con el país o el sitio. Y haces un fotomontaje también y te pones que ya estás visitando la ciudad para atraer aún más esa energía. Se me ocurre, podemos poner los pasaportes o hacer un pasaje digital allí que uno imprima para colocarlo en esa coordenada noroeste. Claro, por supuesto. Recordemos que ya estamos en el mundo digital. Entonces, lo que hacemos es el voucher tal cual como lo entregan ahorita por correo. Hacemos eso, lo podemos imprimir o lo podemos hacer en un portarretrato también y colocarlo ahí junto al pasaporte. Me encanta. Me voy un corte y de regreso seguimos con más de estos tips de activación para la riqueza, la prosperidad y la abundancia aprovechando la energía del Año Nuevo Chino. Yo estoy encantadísima y además anotando aquí en mi disco duro mental cada una de las recomendaciones y los tips que nos está dando Giuseppe Paladino para la activación de la riqueza y de la abundancia a propósito del Año Nuevo Chino, Tigre de Aguayán. Nos decías la coordenada sureste, colocar allí alguna planta, cristales, moneditas chinas para activar la prosperidad, la abundancia, la riqueza pasa, pero también la protección de las deslealtades y las infidelidades. Nos hablabas de la coordenada noroeste, que es buenísimo colocar velas, ese elemento de colores rojos, naranjas, amarillos y también algunos cristales para ir sembrando esa semillita y recibir buena cosecha en el dinero o en los proyectos que vamos a hacer. Y la coordenada noroeste para la activación de los viajes, un pasaje, el pasaporte, los recuerditos de viaje, una foto del lugar donde quieras ir y todos esos destinos que a lo mejor tenemos en vista en este 2022. Cuéntanos qué más podemos hacer con todos esos tips del Año Nuevo Chino. Fíjate que en el noroeste podemos también incluir, sea para activar los viajes que para activar la riqueza, monedas extranjeras. Pidan a sus amistades que ya han viajado a otros países que le regalen unas moneditas extranjeras y van colocando una bandejita plateada todas estas monedas. Si las pueden hacer en múltiplos de 8, sería bueno, o en múltiplos de 9 para conectarnos con la riqueza, la prosperidad o también, como esta es la coordenada de las bendiciones del cielo, en múltiplos de 6. O sea, podemos jugar con el 6, con el 8 y con el 9, que son números mágicos para atraer este dinero. Y se colocan en una bandejita, en un envase de metal, en la coordenada noroeste. Noroeste, que sea de metal, plateado, dorado, por supuesto, el color del oro es mucho más llamativo. Y justamente este es el color para activar la riqueza. En esta coordenada, en específico, debemos buscar las deidades que tengamos en nuestra casa. Cualquiera que sea, no importa la religión que profesemos, podemos colocarla ahí. Por ejemplo, un Buda de riqueza, un santo que esté dorado, plateado, lo colocamos en el noreste, sirve como protección. ¿Por qué esto? Porque esa es la coordenada que representa al padre. Y en este caso, cuando nosotros siempre trabajamos feng shui, el que tiene que estar bien en el hogar es el proveedor principal, los proveedores que son el padre y la madre. En este caso, la coordenada de la madre que es el suroeste va a tener ciertas, vamos a decir, problemas, ¿ok? Concriptividad, ¿ok? Que hay que trabajarlo adecuadamente. Pero quien va a estar bien afectado es la coordenada del padre, el noreste. Entonces, como recibimos las bendiciones celestiales en esas coordenadas, van a estar magnificados representaciones, por ejemplo, de Buda, San Miguel Arcángel. Según nuestra religión que profesemos, en colores dorados, plateados, nos van a proteger de cualquier circunstancia que tengamos a nivel económico. Ah, eso me gusta mucho porque además, bueno, mire, tú quieres poner el Arcángel Uriel, que manifiesta todo lo de la prosperidad y de la abundancia y eres católico, puedes ponerlo perfectamente. No te limites en poner cosas según tu religión. La idea es que lo pongas con tu energía para que haya este movimiento y que tú te sientas cómodo. ¿Cómo estás decorando, entre comillas, o estas curas o activaciones que estás poniendo que vibren contigo? Yo creo que esa es la parte más importante. Exacto. Eso es lo más importante. Que vaya con lo que tú profesas. Y por supuesto, en Penchuí, hablamos siempre de que las cosas estén ordenadas. En estas coordenadas, hablamos de tantas, vamos a decir, altares. Es bueno ir separándolos uno por uno. Hacer, por ejemplo, una repisita, un mueble y colocar los de los viajes en un lugar, la deida en otro, el cofrecito con las monedas en otro y los ancestros en otra, vamos a decir, en otro nivel de la repisa. O si tenemos un espacio muy grande en el hogar, colocamos un mueble en específico para eso. Porque si mezclamos, la energía no sabe hacia dónde ir. Entonces, se presta confusión. Y eso también sucede cuando alguien tiene, vamos a decir, profesa muchas religiones, debe prestar atención y cuidarse, concentrarse, cuál es la realmente, con la que está canalizado, para enfocarse en él. Claro, poner el orden, obviamente la limpieza y la buena vibra es clave en todo eso. ¿A partir de cuándo se pueden hacer estas activaciones? Hoy es 31 de enero y a partir de mañana ya se conecta la celebración del Año Nuevo Chino. Bueno, tengo entendido que desde el mes de noviembre ya estamos sintiendo la energía del tigre de agua en esa transición del año. Pero ¿cuándo se pueden comenzar a hacer estas activaciones? Mira, el Año Nuevo Chino llega, por supuesto en Venezuela nos llega con 12 horas de diferencia, va a llegar en la madrugada, alrededor de la 1 y 40 de la mañana del primero de febrero. Pero esas son las celebraciones del Año Nuevo Chino. Las curas, y las celebraciones por supuesto están basadas en el calendario lunar. Ahora, las curas de Feng Shui están basadas en el calendario solar. El calendario solar chino siempre es entre el 3 y el 5 de febrero. Este año llega el 4 de febrero, el cambio es justamente cuando se monta el tigre, energéticamente, el mes del tigre, y por supuesto el año del tigre. En Venezuela, a partir del 3 de febrero. ¿Qué significa? Que estos altares podemos empezar a trabajarlos a partir del día 3. Y mi recomendación en específico sería el día de riqueza, que es el 5 de febrero. Ese es el día para trabajar todos nuestros altares de riqueza y conectarnos con esta energía. Aparte que ya para ese momento Mercurio salió retro. Literalmente eso era lo que te iba a decir, porque además eres astrólogo, entonces haces todos los movimientos a la vez. Del 3 al 5 se deberían hacer estas recomendaciones, sin embargo, tú particularmente recomiendas el 5, ya Mercurio no está retrogrado, ya hay este movimiento, ya el tigre está allí, y pónganle buena vibra. Ay, se me pasó la hora, no importa. No, no importa. Ustedes lo van a hacer en el momento en el que ustedes se sientan tranquilos, disponibles, y no come ese alboroto como por la obligación. Así no funciona. Funciona con tu propia energía. Tú eres el mayor canal para que esas riquezas se activen. Excelente, sí. Eso es lo que yo le aconsejo también a todos mis alumnos. Si usted está estresado o no es el momento para hacer las cosas, no lo haga, porque entonces eso es lo que va a atraer la energía. Fíjate qué mágico que nosotros pasamos Navidad con una energía, y ahorita tenemos el Año Nuevo Chino que nos habla de una segunda oportunidad para hacer la limpieza, para colocar los altares, para conectarnos con nosotros mismos. Entonces, aprovechemos esta segunda oportunidad para revisar, ya que tenemos todavía unos días de Mercurio Retrodo, qué no hicimos bien o dónde nos atoramos terminando el año 2022, y démonos esa nueva oportunidad de hacerlo diferente y conectarnos con la prosperidad. Me gusta muchísimo todo eso porque además lo pintas tan fácil y tan sencillo que obviamente nosotros cuando estemos haciendo esas activaciones vamos a sentir que eso está hecho, que eso es un decreto, que eso es un regalo que el universo nos da y nosotros también compartimos y expandimos esa vibración. Una pregunta, Giuseppe, para las personas a lo mejor que tienen un negocio, un local comercial, una oficina donde transita mucha gente, ¿hay que poner en este año del tigre de agua algún tipo de protección en específico? Mira, en los negocios hay una figura de protección que se coloca mirando la puerta principal que se llama Juan Pum. Él tiene como una espada, la espada significa para cortar las malas energías. Esa es una, vamos a decir, es una protección taoísta que usamos en Feng Shui. El que profesa la religión católica puede colocar mirando a la entrada principal San Miguel Arcángel porque también tiene la espada para cortarlas en el conflictivo. Repite el nombre, por favor. Juan Pum. Juan Pum. Perfecto. Y ustedes saben que ustedes pueden poner en la entrada de su casa, de su oficina, de su negocio, esta deidad, como protección para todo lo que se está moviendo. Giuseppe, si quieren estar en contacto contigo, con tus talleres maravillosos, alguna asesoría personalizada, ¿por dónde te contactan? Mira, todas mis redes sociales son a loba Gpaladino B en Instagram, vamos a decir, el contacto principal y en mi página web también www.gpaladinov.com ahí pueden conseguir artículos de interés, toda la información de los talleres, el enlace a otras redes sociales, la información de mi nuevo libro, bueno, ahí está todo. De verdad que te lo agradezco muchísimo porque ya eres desde hace rato amigo de la casa y cada vez que vienes nos das unas herramientas maravillosas, así que gracias, 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 Giuseppe, feliz y abundante Año Nuevo Chino que toda esta buena vibra, la salud, el amor y la riqueza siempre te acompaña. Gracias para todo. Amén. A ustedes mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao.